Los alumnos y profesores de Grecia, Lituania y Dinamarca que están esta semana en Alhama, con sus anfitriones del Instituto Miguel Hernández, han pasado la tarde visitando el ecoparque de Alhama y los lugares emblemáticos del municipio como ha sido el Museo de los Baños. El cronista José Baños ha sido el encargado de explicar la historia de Alhama a través de los restos del antiguo balneario que hoy es nuestro museo. El profesor José Antonio Lozano explica las próximas actividades que tienen previstas esta semana como es una jornada de limpieza de basuraleza en el litoral de Mazarrón. Esta mañana ha sido la primera toma de contacto entre los grupos de alumnos, se han presentado, se han enseñado cómo son sus institutos respectivamente y hemos ido a ver un centro de gestión de residuos en Cañada Hermosa entre Murcia y Mula y esta tarde hemos visitado el ecoparque local de aquí de Alhama donde se ha visto que se hace con aquellos residuos que no se pueden reciclar en los contenedores habituales de plástico, de papel, de vidrio o de orgánico y ahora visitamos un poco el centro del pueblo y el Museo de los Baños y demás con nuestros alumnos haciendo de guías para los otros grupos explicándoles en inglés los principales monumentos del pueblo. En este programa se intercambian las experiencias y se pone de ejemplo la gestión de residuos que hace el Instituto Miguel Hernández y los que hacen las escuelas en esta ocasión de Lituania, Grecia y Dinamarca. ¿Qué podemos aprender de ellos? Pues en general hay más que lo que pueden aprender ellos de nuestro centro porque es verdad que llevamos desde 2015 bastante involucrados en la reducción de la emisión de CO2 y la reducción de residuos con programas como residuos cero durante el recreo y el aire limpio, el programa de aire limpio que empezó el año pasado pero de los otros centros podemos aprender políticas a nivel nacional, por ejemplo en Dinamarca una de las políticas que se quiere poner de relieve aquí y ver si se puede introducir es el reciclado de envases de vidrio en las puestas de supermercados de forma que se pueda retornar el vidrio y se reciba una pequeña compensación económica al retornarlo. Entonces políticas de ese estilo a nivel nacional y local sí que se pueden compartir buenas prácticas pero a nivel escolar nuestro centro es el que está compartiendo lo que hacemos con los demás centros en ese sentido. ¿Cómo veis la concienciación entre el alumnado que en este caso nos visita con respecto al alumnado del Miguel Hernández que está muy concienciado con el tema del cuidado y la protección del medio ambiente? Sí, en general a nuestro lado está bastante más concienciado que el de otros centros por la insistencia que llevamos haciendo, como digo, desde 2015 aproximadamente pero bueno, en otros centros han valorado muy positivamente lo que se hace aquí tanto en el ecoparque como en nuestro instituto y la verdad que muchos de los alumnos se van con ideas para solicitarlo en sus propios centros que también se apliquen ese tipo de políticas y en ese sentido se les ve concienciados no conocedores de lo que se hace o de lo que se puede hacer pero sí concienciados. ¿En estos días qué es lo que van a hacer estos alumnos y profesores aquí en Alhama? Pues mañana por ejemplo se visita a Murcia para ver un centro de reciclado de ropa hoy han visto lo que se hace en el ecoparque en cuanto a los distintos materiales que se pueden llevar allí y uno de ellos era ropa, juguetes y zapatos mañana se verá qué se hace con ese material, con esa ropa cuando se lleva a un taller de reciclado de costura y también visitarán el viernes, vamos a hacer una limpieza de una zona de playa en Mazarrón y aquí en concreto en Alhama, pues mañana estarán intercambiando ideas en el centro estarán compartiendo experiencias de lo que se hace en cada uno de los institutos poniendo ideas en común para proponerlas a los equipos directivos y a los ayuntamientos respectivos de cómo se puede mejorar la gestión de residuos visitarán Sierra Espuña, por ejemplo, también el jueves visitarán el centro de interpretación de la flor y la fauna y si no recuerdo mal, lo más importante que van a estar haciendo son esas visitas Después cabe pensar que una delegación de alumnos del Miguel Hernández viajará a alguno de estos centros ¿Cuál va a ser la próxima parada? Pues son tres delegaciones las que van a visitar los otros centros una visitará en octubre Cabalas, que está cerca de Tesalónica, en Grecia, en el norte de Grecia otra visitará a Køge, que está cerca de Copenhague, en Dinamarca, en diciembre también de este año y en mayo de 2023, una última delegación visitará a Xoliai, que está en el centro más o menos de Lituania entonces, si irán varias delegaciones de nuestro instituto, irán a visitar los dos centros Gracias. 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 Gracias.